¿Cómo está la temporada? Polino dijo en la temporada para la lágrima, nos va mal a todos, dijo Polino. Marcelo Polino dice que es en la temporada. A mí nos va muy bien, nosotros nos va muy bien, está muy contento el productor, mandó un mensajito a Rotemar que también está muy contento. Estamos con un, por supuesto, es un número diferente al que se hacía en otras épocas porque el país está complicado, ¿no? Entonces, pero la gente va, tenemos siempre, nunca se la llegue nada, yo siempre digo la verdad, pero siempre tres cuartos de sala y un poco más. Es bastante, es muchísimo. Son dos funciones por día. ¿Estás enojada con Polino? No, ¿por qué? Porque él hoy dio un móvil y dijo que vos malinterpretaste, que él jamás dijo que tu espectáculo era de cuarta, que él jamás diría eso. Pero eso es una cosa en privado que le dije, que me... Él lo habló hoy al aire. Ay, no me diga. Estoy tan feliz que trabaje con Nacha, es un nivel maravilloso y además se lo merece. Marcelo, lo quiero mucho. Dijo que tenés un entorno tóxico, se enojó mucho. No tengo ningún entorno, ni contorno tengo. Sí. Estefis Politaquis denuncia por violencia de género a tu hijo, Fede, ¿escuchaste lo que dijo? No. Que todos ustedes son tóxicos, toda la familia Val. Yo no soy Val, soy Barbieri. Que Fede la zamarreaba, la invitaba a salir, lloraba, la psicopateaba y que vos en una ocasión la escupiste, Estefis. Ya dijo el abogado de Fede, va a iniciar acciones legales. Yo no hablé con ningún abogado, además no escuché la nota, te estoy escuchando. Pero tiene que denunciar, tiene que denunciarme a mí, a Fede, si esto fue así. Además de la denuncia mediática, la judicial, que vaya a la comisaría. La mediática es, uno cuenta. Hay que ir a denunciar a la gente que maltrata, hay que denunciarla. No es mi caso, pero hay que denunciarla. Imaginar el dolor de una madre, que salga alguien a decir eso. Como sé que no es verdad y es inocente. ¿Por qué dice esto Estefis? No sé, habría que preguntarle, yo no tengo idea. ¿Tenés el resquemor de que esto, si él comienza una nueva batalla judicial, como lo que pasó con Barbie, ahora Estefis y Fede? Porque va para eso. Yo no tuve ninguna batalla judicial con Barbie. Pero tu hijo sí. Porque esto se va a judicializar, ya lo adelantó Fede y su abogado. No opino. Bueno, su abogado habló en redes sociales, que no van a permitir que nadie más, de forma liviana... No está cuidando, muy bien. ...que ha de violento a alguien. Sí, yo no voy a hacer ningún juicio, ninguna carta de documentos. Yo no quiero enfrentarme ni confrontar. No estoy en condiciones anímicas ni espirituales. Cuando hablo, hablo como mujer, ¿no? Porque he perdido a mi madre hace muy poco y la extraño un montonazo. Lo único que pido es que me dejen un poquito tranquila, elaborando el duelo de mi vieja, a la que tanto amaba, a la que tanto amo y extraño. Bueno, pide Carmen que la dejen tranquila y, bueno, es cierto...